Deportes en los que se nota esa rivalidad y el nuestro. Nosotros estamos en un deporte en el que estamos por juzgamiento, es decir, nuestros resultados dependen de la percepción de un juez y eso siempre ha generado un montón de inconvenientes porque esa percepción del juez puede diferir por completo de la percepción que tenga la deportista o la entrenadora o las personas y los papás que estén en la barra y en las gradas. Entonces siempre se va a escuchar el comentario de a mí me parece que fue mejor, fue por jueces que realmente ganó este o ganó esta otra rutina. Entonces siempre hemos tenido muy marcada la rivalidad. Digamos que en esta época yo he intentado hacer un trabajo muy grande para que esa rivalidad se vea solamente en la piscina porque venimos de historias muy difíciles a nivel de país en el que digamos que unas deportistas de un departamento con las de otras no se hablan, llegar a una selección Colombia en la que como tú eres del Valle y yo soy de Antioquia entonces no nos podemos relacionar. Poquito a poco eso ha ido cambiando pero nos entrenan digamos que para ganar como a todos los deportistas entonces siempre vamos a estar viendo en nuestro principal rival que por ejemplo es el Valle, esa rivalidad tan profunda. En la piscina todo es válido. Si estás ahí en el agua y quieres tirarte a matar porque quieres ganarle al otro departamento, todo es legítimo. Lo que no es tan legítimo es cuando eso se va afuera, cuando ya hay comentarios de una tribuna gritándole a un deportista, cuando ya hay un montón de cosas que se viven por fuera que generan peleas y que generan malestar y eso pasa mucho en la natación artística. Entonces pues la idea es que eso vaya transitando por otro camino pero claramente sigue estando ahí presente, dificulta un poquito la relación a la hora de llegar a una selección Colombia pero digamos que las que ya somos más grandes y llevamos más años en una selección Colombia tenemos esa capacidad de relacionarnos mucho más tranquila. Pero es eso, no solamente se ve en la piscina sino por fuera discusiones, barras que de pronto en muchas ocasiones son agresivas o que son un poquito violentas con los deportistas. Gracias.